Me gusta ver y no sé I'm crazy Feeling like I might be Tu último deseo en París Cause you can't treat me baby Como una muñeca Que siempre das your little dirty things Con suerte tengo hobby So I miss my head baby But you didn't know me You didn't know me Oh la la Vivi en la vida loca Oh la la Tus caricias me acotan Oh la la So I miss my time amando un hombre Que me gustas como coca Oh la la Vivi en la vida loca Oh la la Tus caricias me acotan Oh la la So I miss my time amando un hombre Que me gustas como coca Oh la la Yo no soy un ángel, ni quiero ser tu cielo When you're not here, I don't need you to be Just no juegas con fuego, a menos que fuego sea yo You're my good boy, baby Tu suerte, tengo a mí So I miss my mojera, baby But you didn't know me, you didn't know you, you didn't know me Oh-la-la, vive en la vida loca Oh-la-la, tus caricias me acotan Oh-la-la, so I waste my time Amando un hombre que me gustas como coca Oh-la-la, vive en la vida loca Oh-la-la, tus caricias me acotan Oh-la-la, so I waste my time Amando un hombre que me gustas como coca Oh-la-la Por suerte, tengo a mí So I miss my mojera, baby But you didn't know me, you didn't know you, you didn't know me Oh-la-la, vive en la vida loca Oh-la-la, tus caricias me acotan Oh-la-la, so I waste my time Amando un hombre que me gustas como coca Oh-la-la, vive en la vida loca Oh-la-la, tus caricias me acotan Oh-la-la, so I waste my time Amando un hombre que me gustas como coca Oh-la-la Amando un hombre que me gustas como coca